El catedrático emérito de LIFCA, Alberto Ruiz, ha sido durante 17 años y hasta el pasado mes de octubre el representante del Grupo Europeo de Divulgación de la Física de Partículas en España, un cargo que ahora ocupa el físico e investigador Jesús Puerta Pelayo. El Comité Europeo de Aceleradores Futuros propuso la asistencia de un grupo de comunicadores y divulgadores de la física de partículas. Luego se incorporó también Fermilab en Estados Unidos, se incorporó otros grandes laboratorios internacionales. El grupo nació con el objetivo de crear un foro para intercambiar material y mejores prácticas en la educación y divulgación de la física de partículas. Uno de los aspectos muy importantes en la investigación en general de la ciencia es la difusión hacia la sociedad. Que por una parte es algo obligado, puesto que la sociedad está proporcionando los medios para ello, pues entonces hay que devolver a la sociedad por lo menos el conocimiento, la transferencia del conocimiento de lo que se está haciendo, el lenguaje que sea asequible a la población en general. Para el desarrollo del IPOC han sido claves las clases magistrales internacionales de física de partículas que este año cumplen en el IFCA, su decimoctava edición. Pues un conjunto de estudiantes de edades típicas de primero o segundo de bachillerato pasan un día, una jornada completa, en una institución de física de partículas y además luego se reúnen por videoconferencia para discutir con otros grupos de toda Europa, de todo el mundo ahora mismo, pues precisamente las actividades que consisten en analizar sucesos reales o sucesos simulados, pero durante un día, como hacen realmente los físicos de partículas, pero digamos concentrados en un día. Tras 17 años, Alberto Ruiz hace un balance muy positivo del trabajo de este grupo de divulgación. El interés por la física y por la física de partículas en particular, pues ha aumentado muchísimo durante estos años. Y eso, por ejemplo, pues ayuda mucho también a los profesores de enseñanza secundaria de todo el mundo a enseñar física de partículas a sus propios alumnos. ¡Gracias!